Spacios de diálogo de la agrupación política Mujeres Insurgentes, ya nuestra compañera Beatriz Gallardo estuvo hace un rato aquí con su servidor, más bien su servidor con ella, en la entrevista con el licenciado Manuel Aguilera Gómez y una gran entrevista que esperamos haya disfrutado, pero en este momento están con nosotros dos ingenieros politécnicos la ingeniera Elvia Verónica González Ortiz y el ingeniero José Luis Toledo Macías compañeros y amigos nuestros con los que tenemos el gusto de presentarnos ante ustedes para ver un poquito de esto que tiene que ver con el liderazgo en el Instituto Politécnico Nacional este liderazgo que desde luego, más allá de las autoridades que rigen a esta importante institución educativa nuestra alma mater, los maestros juegan un papel muy importante, desempeñan una actividad fundamental en la formación de nuestros estudiantes, de nuestros futuros profesionistas bueno, les doy a ambos la bienvenida, Elvia Verónica, José Luis, compañeros y amigos de mucho tiempo bienvenidos, aquí estamos, José Luis excelente, bueno, quisiera yo darle la palabra a la profesora, pero yo ya tuve la oportunidad de estar aquí en otra ocasión con Raúl Paz y considero que voy a abrirle la brecha mejor para hacer algunos comentarios y después efectivamente así es, así es, porque el liderazgo que desempeñan los maestros en el instituto es fundamental insisto, en la formación de nuestros estudiantes, futuros profesionistas y a veces encontramos problemas para desarrollar esta función que no sólo la tenemos como formadores de estudiantes aportándoles los conocimientos, sino incluso orientándolos para desarrollarse como buenos estudiantes exigiendo sus derechos y contribuyendo, decíamos en el programa anterior a esa formación integral que requieren requieren los jóvenes estudiantes hombres y mujeres politécnicos ¿es así, maestra Elvia Verónica? pues ah, porque además son maestros claro, claro no sólo ingenieros, sino además maestros sí, definitivamente y bueno, un factor importante para que en un momento dado esa formación integral no sea posible impartirla a los estudiantes pues es la falta de un tanto de coherencia entre las políticas que existen y la libertad para el ejercicio de la docencia dentro del instituto o sea, me refiero me refiero a este aspecto se persigue que un egresado del politécnico tenga una formación integral esto es, no solamente que tenga un cúmulo de conocimientos para desempeñarse en el área para la que está siendo preparado sino que también tenga otras capacidades y habilidades que le permitan integrarse de una mucho mejor manera en el ámbito laboral para que se relacione mejor con sus compañeros primero al interior de la empresa y que luego esa empresa pueda tener iniciativas con las que la comunidad o la sociedad a la que sirve también sientan que son integrados que son de importancia para ese sector productivo es decir estamos hablando del trabajo en equipo el fomento del trabajo en equipo el fomento del trabajo en equipo el fomento de digamos el ejercicio de otras actividades como son las actividades culturales las actividades deportivas las iniciativas para un bien común que de repente son mal vistas en el instituto o sea nada más en un aspecto por ejemplo si se persigue que los estudiantes tengan también participación en las actividades deportivas como estudiantes pero como profesores por ejemplo no tenemos al menos en nuestro plantel un espacio para que en los tiempos muertos en las horas libres los docentes hagan un poco de ejercicio no sé creo que es este incoherente querer formar muchachos con una una visión integral ¿sí? y por otro lado este pues coartar esa esa iniciativa porque bueno esto no es no es nuevo la sugerencia yo personalmente la he llevado no a esta solo a esta administración a administraciones anteriores oigan miren se necesita un espacio para que los maestros vayamos a hacer ejercicio este en los tiempos muertos para incluso para fomentar la integración de los maestros que son de la Academia de Ciencias Básicas los que pertenecen a la carrera de ingeniería textil en acabados en tejidos etcétera el deporte tiene una en sí mismo una pues no sé una hace que la gente se socialice se tenga que relacionar y pues redonda también en trabajar en equipo en cuanto a otros otros ámbitos de la vida pero que eso se puede ver reflejado en el desempeño laboral posteriormente es decir aspiramos a que esa formación integral que le damos a los jóvenes estudiantes también la puedan recibir complementariamente los profesores y desde luego pienso que también bueno los trabajadores están más difícil porque ellos de apoyo a la educación no tienen tiempos muertos ellos tienen las actividades completas pero si en el caso de los profesores hay quienes tienen esos llamados tiempos libres o tiempos muertos que tienen entre clases por ejemplo que no aplican no tienen una hora pues horario corrido por así decirlo exactamente incluso se planteó que este bueno ese espacio como un factor de integración cuando ha llegado a suceder que participan los docentes bueno se da la triste situación que ah y tú no pues yo trabajo en el turno vespertino ah y no pues ni sabía de tu existencia y luego son conocimientos diferentes debido a sus trayectorias laborales externas que se podrían en un momento dado complementar pero si no hay esos espacios que constituyan un factor de integración entre la planta docente pues creo que el alumnado se está perdiendo de mucho en cuanto a ese beneficio que podría otorgarse y me llama la atención el tema porque existen o existían los juegos deportivos interpolitécnicos donde tuvimos la oportunidad de participar bueno en nuestro caso en el fútbol soccer y algunos en atletismo también y bueno pero eran no sé todas las disciplinas que se imparten deportivas que contempla la actividad en el instituto politécnico nacional son enormes pero se me ocurre ahorita también no sé si ya se haya contemplado creo que en el pasado si se hacía una competencias no sé si interpolitécnicas pero si entre varias escuelas en cuanto a lo que era con los profesores y los trabajadores podría retomarse ese tema sí de hecho se efectúan existe el ciclo de los juegos deportivos docentes sí sí existe pero lamentablemente no existe el mismo interés en todas las escuelas en todos los planteles del politécnico sí hay planteles bastante participativos e integrados como por ejemplo la ECIME la ECIME sí la ECIME bueno son ejemplos en cuanto a muchas cosas en cuanto a ser organizados ser solidarios ser demandantes de sus derechos bueno que es positivo es finalmente un ejemplo para los estudiantes recuerdo la ESEA recuerdo economía sobre todo las escuelas de de Zacatenco de la unidad profesional Adolfo López Mateos Zacatenco y en el caso de el casco de Santo Tomás la escuela superior de medicina no la recuerdo mucho pero sí recuerdo a la escuela superior de comercio y administración a la escuela superior de economía y a la escuela nacional de ciencias biológicas obviamente oye el CIC Santo Tomás centro interdisciplinario de ciencias de la salud ya no la boca tres que ahora está hasta la salida de la sosa Texcoco la superior de físico matemática de enfermería físico matemática está en Zacatenco pero sí desde luego esta propuesta que hace la maestra Elvia es muy importante Elvia Verónica lo que tiene que ver con el fomento de las actividades deportivas e incluso hasta de cómo llamarlo de conservación del estado físico de la cultura física así es aspecto muy necesario ambos son profesores de la escuela superior de ingeniería textil una de las escuelas donde incluso José Luis si la memoria no me es infiel recuerdo que por ahí la escuela fabricaba los uniformes deportivos para las competencias en otros tiempos claro si estamos hablando de hace unos 30 años unas 3 décadas en donde la realidad era que el directivo de la escuela generalmente estaba integrado a la industria y se daba esas tareas además de las tareas que desarrollaba en su empresa de servir a la comunidad por medio de hacer los uniformes evidentemente que se cobraban unas cuotas pero eran prácticamente de recuperación hablando exclusivamente de la escuela que es el ámbito que yo conozco y creo que en todo el poli debe ser lo mismo pero no me consta ¿verdad? yo creo que la escuela superior de ingeniería textil a la que nosotros orgullosamente pertenecemos ha perdido ese liderazgo inclusive en lo textil nosotros vemos proliferar puestos en la calle afuera de las instalaciones en donde chicos para ganarse la vida venden uniformes gorras etcétera y que no sabemos realmente donde se fabrican y con que calidad se vendan y es parte de lo que yo quiero tratar en este momento independiente y paradójicamente que el programa se llame liderazgo en el Instituto Politécnico Nacional considero que con todo y los beneficios que tenemos con todo y los recursos que nos destinan para ser una de las mejores escuelas textiles no solamente del Distrito Federal ahora Ciudad de México sino de México y de Latinoamérica no estamos cumpliendo con el objetivo porque para mí en lo particular una digamos opinión muy personal de José Luis Toledo es que si el director de la orquesta no sabe tocar el son o no administra adecuadamente los recursos creo que no se llevan a los objetivos que están planteados desde el inicio o quizá más más allá ni siquiera están planteados esos objetivos que creo que es de lo que adolecemos yo siempre les comento a mis alumnos porque me ha tocado dar una materia que a mí me encanta que se llama reingeniería comercial en el sentido de que hay dos maneras de administrar la administración por objetivos y la administración por ocurrencias y lo vemos en todos los ámbitos cuando se administra por ocurrencias y ese es totalmente el rumbo en cambio cuando administras por objetivos tienes fijamente el objetivo a cumplir no solamente textual sino en tiempo y aquí vemos que no hay objetivos no hay participación no hay trabajo en equipo considero que las personas que aún nos desempeñamos dentro de la industria traemos digamos esa mecánica de trabajo de integración y no somos debidamente aprovechados siempre nos hemos ofrecido yo en lo particular no sé en la manufactura de los de los programas en la revisión porque a veces no tenemos el suficiente tiempo y como que se echa en saco roto porque quizás los objetivos para los directivos actuales no quisiera hablar de más pero lo hemos visto y es palpable que los recursos no se manejan adecuadamente muchas veces son destinados otras cosas que no son necesarias tengo algunas pruebas de ello quisiera hacerlo más objetivo y el fin que nos trae digamos a tu programa paz es como demuestra el liderazgo del instituto politécnico nacional creo que y cambiando radicalmente de tema lo estábamos viendo en los programas de televisión en las mañanas que hay mucha gente destacada del instituto que ya empieza a aparecer en programas en investigaciones etcétera y con todo y que esos recursos no son destinados adecuadamente creo que el instituto está en el tiempo de madurez donde verdaderamente ya están surgiendo personas que vienen a dictar la pauta en ciencia y tecnología y eso creo que es digno de resaltar porque si verdaderamente todos nos integráramos como bien dices tú y la profesora trabajáramos en equipo seríamos la institución número uno no solamente de México sino de Latinoamérica ahorita reconozco que la universidad por digamos los recursos que se le destinan es la número uno en el país y de las mejores en Latinoamérica pero creo que nosotros no debemos quedarnos a la saga no estamos quedándonos a la saga estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo como docentes y creo que ahí está el secreto ¿no? transmitirle lo poco mucho que sepamos a los alumnos para que ellos se desempeñen para mí el objetivo primordial de una escuela superior es nutrir a la industria cuando no se nutre a la industria probablemente dentro de la misma institución esos recursos humanos que se están generando sean para cubrir el puesto de profesor etcétera ir a alguna institución del gobierno etcétera pero creo que no está sincronizada la necesidad de la industria con lo que nosotros estamos mandando afuera y no me gustaría alargarme en este comentario solo quisiera tocar un poquito más adelante pero hemos tenido entrevistas con algunas industrias textiles que rigen cómo va el mercado en México y no solo en México sino a nivel internacional como Caltex y ellos se han quejado de esa falta de personas con los conocimientos necesarios como para poder acceder y resolver problemas en las empresas que ellos manejen es decir tendríamos que se tendrían que adaptar los planes y programas de las escuelas en este caso de ingeniería textil a las necesidades del mercado a las necesidades de la industria porque pudiera ser que estemos años atrás en la formación de estas de estos profesionistas que requiere esa industria luego entonces tendríamos que dejar esa política del PSP por si pega a la vez se va y a la vez que sale para trabajar con objetividad en la elaboración de estos planes y programas que efectivamente respondan a esas necesidades porque si yo como politécnico me he percatado que muchas veces los egresados politécnicos e incluso los profesores investigadores están avanzando más allá a pesar de de lo que establecen las propias normas o lo que ordenan los directivos de la institución y obviamente de las escuelas esto debiera revertirse maestra Elvia Verónica Sí, claro y otro otro aspecto importante y que fue un comentario que se me quedó muy grabado el día que estuvieron industriales en nuestro plantel es que ellos dijeron bueno así tal cual en palabras muy sencillas el de 10 no nos sirve el ratón de biblioteca no nos sirve el sin embargo el muchacho que llega a lo mejor no con 10 pero que tiene tiempo para andar de novio para irse a bailar para la reunión familiar para el equipo de fútbol y para otras cosas ese es nuestro hombre ¿por qué? porque la vida de una empresa exige de todo eso no nada más producir con calidad sino saberlo difundir saberlo colocar saberle llegar a la gente establecer nexos con otras empresas relacionarse con la la sociedad con el sector que va a ser el consumidor entonces de ahí este volvemos a lo mismo la importancia del trabajo en equipo y de fomentar la formación integral la formación integral ¿cuál es el principal beneficio que va a traer? el fortalecimiento de las habilidades sociales porque también tenemos tristemente noticias de egresados que eran lo que coloquialmente le llamamos cerebritos en la escuela y si son el motor que que posibilita todo el movimiento dentro de una empresa pero que están relegados ahí escondidos este nadie sabe que son ellos los generadores de de un nuevo producto de la optimización de un proceso etcétera y que incluso no se valoran porque pasa y pasa y pasa el tiempo y no no son personas que tomen la iniciativa y vayan con el empresario a ver mira aquí te traigo esta propuesta este producto nos puede dar este más beneficios este producto podemos atacar otro mercado aperturar nuevas este nuevas oportunidades económicas no sé este si lo hemos visto hemos conocido este egresados que ni sabíamos que estaban en tal o cual este empresa debido a eso a esa falta de capacidades sociales es decir no estamos formando líderes estamos formando profesionistas que se integren a la industria como uno más exacto y necesitamos formar no solo los egresados de ingeniería textil que es el caso concreto que estamos abordando en este momento sino los egresados de todas las escuelas del instituto politécnico nacional necesitamos dar ese recambio no dudo que se esté haciendo en algunas pero necesitamos transformar nuestro propio como decirlo educación que nosotros como profesores bueno en este caso ustedes le damos a nuestros estudiantes para que efectivamente no se conformen con ser parte de una industria sino que efectivamente aspiren y compitan por ser líderes en la misma porque es inadmisible que en otras instituciones sobre todo en las privadas se forma a los que van a dirigir la industria y en nuestras instituciones pero que no saben y no saben y en nuestras instituciones formamos a los trabajadores no no solo tenemos que construir a nuestros egresados sino prepararlos para que asuman funciones de responsabilidad porque es inadmisible que por ejemplo el actual gobierno que se inauguró el pasado 1 de diciembre no hay politécnicos en los cargos de alto nivel exacto donde está el liderazgo de los politécnicos que son destacados en distintas áreas del conocimiento que se imparten en el politécnico en la área económico administrativa el área físico matemática y el área cual es la otra de ciencias el área biomédica correcto bueno de hecho al respecto yo quisiera tocar un tema muy importante que de hecho lo hablo significativamente con mis alumnos cuando inicio un curso yo tengo estadísticas así palpables generalmente los grupos son de 30 y generalmente tres personas son las que se aplican esas tres personas que quiere decir aplicarse que son las que estudian que normalmente como dice la profesora se les llama cerebritos y que desafortunadamente y digo desafortunadamente con el corazón en la mano porque es penoso que son los que fracasan en la industria precisamente por esa falta de atributos y ese matiz que no tienen de socializar actualmente hablando de la escuela superior de ingeniería textil se han instituido dos o tres materias que van muy de la mano con la cuestión social y no se les da la debida importancia porque como ustedes saben somos una escuela politécnica en donde la mayor preponderancia es de físico y matemáticas pero ese factor del cual carecemos precisamente el factor social nos impide acceder a mayores puestos yo he dialogado con muchos amigos que tengo algunos de la universidad los cuales respeto y quiero mucho porque la mayoría piensa que somos enemigos acérrimos pero nada que ver yo siempre he reconocido que la universidad está un escalón más arriba del politécnico pero precisamente por esa cuestión social y les ponía un ejemplo a mis alumnos ustedes han visto a sus tíos a sus primos a sus padres que han trabajado para una empresa y generalmente el jefe siempre es de la universidad estamos hablando de la época quizás de los 70 de los 80 y de los 90 y la persona que hace el trabajo la persona capacitada que está por abajo de ellos es del politécnico ¿cuál creen ustedes que sea la razón por las cuales coexista siempre esa relación? y se quedaban pensando sin tener la respuesta le digo pues simplemente porque ellos saben administrar tienen el factor amistad quizás con el dueño con el presidente con el X cabeza de esa empresa de esa institución y son los que de alguna manera se acercan más a la cuestión administrativa y nosotros como carecemos de ese matiz pues obviamente somos los que estamos realizando el trabajo duro ¿qué sucede con los profesores que actualmente nos encontramos en la industria que tenemos ese contacto con esas personas que son nuevamente reitero los dueños los presidentes de las empresas y eso te hace tener digamos un punto de partida mayor una base más sólida para poder acceder a esos puestos pero si las personas que estamos digamos en la industria no les transmitimos eso a los alumnos a los que van a egresar dentro de dos o tres años o quizá el próximo semestre pues es evidente que ellos no van a tener ese roce yo lo que he propuesto no solamente al director actual de la escuela sino a la predecesora de él de que se tenga ese contacto que se generen más materias y suena paradójico pero independientemente de que sea una escuela politécnica que se le dé más peso a esas materias de socialización donde se pone a la gente a razonar porque los ingenieros estamos considerados como muy cuadrados quitarnos un poquito lo cuadrado a los ingenieros para podernos insertar dentro de ese digamos caleidoscopio de dirección de estar a un nivel alto en la industria inclusive no solo en la industria sino como bien mencionaste Paz en el gobierno tantas personas capaces que están dentro del instituto que tienen la capacidad ya en estos momentos considero de administración y sin embargo no son llamados porque seguimos siendo considerados cuadrados ingenieros doctos en la física y la matemática pero muy alejados de la cuestión social si son aspectos fundamentales del desarrollo del profesionista y desde luego pues también el liderazgo que insisto necesitamos inculcar en nuestros jóvenes pero también en nuestros compañeros porque bueno se dice por ahí que alguien ha sostenido que quienes nos hemos dedicado a la docencia es porque no encontramos trabajo en otro lugar así lo dicen pero no en el caso de muchos de mis compañeros no sólo están dando clases en las escuelas sino que también están trabajando en las otras actividades para la cual se prepararon como profesionistas e insisto el liderazgo porque hablaban y me llamó la atención esto de los jóvenes que se convierten en máquinas de sacar 10 pero que no se relacionan con los demás están en lo suyo viven en su mundo y muchas veces terminan fracasando entonces que requerimos aquí si requerimos egresados de 10 pero que tengan los otros herramientas que les permitan desenvolverse en la vida profesional de manera exitosa es así maestra si si es bastante notorio incluso muchachos que desde en la cercanía del primer parcial del primer periodo de evaluación se asigna uno un trabajo en equipo se acercan para decir bueno si pero yo solo no como vas a trabajar solo es que no me llevo bien con mis compañeros y bueno la manera en que al menos yo he logrado obligarlos porque así tiene que ser de convencerlos bueno es que cuando salgas de aquí cuando salgas de la escuela donde vas a trabajar necesariamente tienes que comunicarte con los otros departamentos dentro de la empresa entonces no puede ser que trabajes tú solo no debe ser que trabajes tú solo de que me sirve todo tu talento pero que no sabes llevarlo a cabo o no sabes explotar si ajá organizarte con todos los demás y pues bueno salen a relucir otras digamos falencias de la personalidad no es que que yo sé más que fulano y no bueno es que es cuestión de acuerdos y el trabajo es de tal tema en este trabajo puede ser el que organice otro de tus compañeros y tú cumplir con lo que lo que te corresponde y si sabes más de las otras áreas tratar de enriquecer lo que le toca a los demás pero es este incluso el diálogo se complica o se imposibilita y tiene sentido tiene lógica porque hay problemas para trabajo en equipo y para diálogo incluso entre nosotros como compañeros entonces es una un aspecto que hay que comenzar a corregir desde la plantilla docente pero insistimos pues si no hay esa visión desde el liderazgo del plantel pero esto que se replica en el nivel superior caso concreto de la escuela superior de ingeniería textil desde luego que también se da se registra desde el nivel medio superior porque son como decirlo no son defectos es otra la palabra que con la que acceden al nivel superior los jóvenes no solo de las deficiencias no solo de de las vocacionales o centro de estudios científicos y tecnológicos sino también de las otras instituciones que imparten educación media superior como los centros de estudios científicos tecnológicos de industrial y de servicios centro de estudios tecnológicos industrial y de servicios de los CONALEV de los colegios de bachiller es decir porque necesitamos inculcar en los jóvenes no solo en el nivel superior sino desde el nivel medio superior estos valores que efectivamente lleven a a construir líderes jóvenes con con muchas cualidades con todas las cualidades posibles para que puedan tener un desarrollo en primer lugar para que sean exitosos como estudiantes en segundo lugar para que sean profesionistas al egresar de nuestras escuelas esto es algo de lo que requerimos en el instituto politécnico nacional pero creo que en todo el sistema de educación pública del país la construcción de líderes contribuir a a tener una educación cada vez de mejor calidad claro donde nuestros estudiantes se sientan bien a gusto más sobre todo ahora que este nuevo gobierno ha impulsado lo de las becas para los estudiantes e incluso que va a abrir otras instituciones de educación bueno yo decía por qué no fortalecer en lugar de crear otras instituciones fortalecer al politécnico a la UNAM a la UNAM a la UAM a las universidades estatales pero bueno son decisiones que escapan de nosotros pero creo que esto es parte de lo que tenemos que hacer híjole yo iba a hacer un comentario pero sale medio grosero en lo que te anima me gustaría retomar algo que has estado mencionando y que mencionó la profesora muy atinadamente en el sentido de que para ser profesor no naces sino te haces excepto los que verdaderamente estudian para ser docentes que son los profesores de primaria los demás nos vamos formando sobre la marcha y es como el ejercicio de ser padre prueba y error prueba y error es decir cometes muchos errores en aras de alcanzar tanto la autosuficiencia como la excelencia y eso desafortunadamente trae consigo que nosotros preparemos mal a la gente de la que somos mentores falta de pedagogía de pedagogía exacto que yo creo que también si nos vamos a los resultados fríos que nos dan los números también han fracasado rotundamente porque nada menos que ahora no puedes reprobar a la gente de la primaria todos los alumnos de la primaria entonces los que egresan normalmente de la primaria traen muchas fallas que se van acrecentando cuando entras a la secundaria después al nivel medio superior y al nivel superior que significa eso en términos tácitos y es una vergüenza lo que voy a decir pero acontece es real hay alumnos y no solamente del politécnico sino de la universidad porque me ha tocado tratar con ellos que no saben leer correctamente no saben hacer las operaciones fundamentales de manera correcta no se saben expresar correctamente y tienen ahora supuestamente con las ventajas que le otorga no solamente la persona que nos preside el licenciado López Obrador sino también sus predecesores ahora ya el estado se hace responsable también de la educación superior y trata de darle cávida a todos los alumnos egresados del nivel medio superior cuando desafortunadamente no tienen el perfil para acudir a ese tipo de instituciones ¿qué sucede en países de primer mundo? ¿quién llena ese hueco que considero que prevalece ahorita en la sociedad mexicana en la industria mexicana del nivel técnico del que atinadamente mencionabas de los centros CETIS de los ESITS donde sale uno con título en técnico docente técnico perdón si ese sector no se cubre seguiremos adoleciendo de las mismas falencias que hemos tenido toda la vida entonces hay personas que no tienen el perfil y las cualidades para terminar una escuela de educación superior pero serían excelentes técnicos es más ni siquiera el egresar de una escuela de nivel superior te da la garantía de que vas a ser exitoso en la vida yo conozco a mucha gente que tiene instrucción primaria pero que fue a la escuela de la vida se enseñó a administrar los golpes de la vida lo enseñaron a ser mejor y estarse renovando a diario y pueden competir contra cualquier egresado de universidad que es lo que hacemos en las universidades darle las herramientas a los alumnos para que cuando sea necesario las utilicen pero estas herramientas voy a hacer una analogía que va a sonar un poquito fuera de contexto pero no lo es con el uso de un arma tú puedes tener un arma pero si no la sabes usar solito te matas o la puedes tener guardada se mete un ladrón no la usaste nunca sucede lo mismo con las herramientas que le damos a los chicos en el nivel superior muchas ocasiones jamás las utilizan porque desafortunadamente hay gente egresada que tiene su puesto en el tianguis o que sus papás dignamente se ganan la vida en el tianguis y les es más redituable seguir con ese negocio que insertarse a una empresa en donde van a ganar desafortunadamente seis mil pesos al mes cuando hay esa gente de nivel técnico que resuelve problemas de nivel técnico en la industria y ganan el doble que ellos que tenemos que hacer porque no solamente hay que señalar los errores sino señalar también la manera en la que se pueden subsanar esas fallas nosotros como docentes que tenemos que hacer sobre todo hablo y perdonando que no sea lo suficientemente humilde pero los que tenemos el perfil de haber trabajado en la industria y de seguir trabajado en la industria muchos años ser el nexo entre la escuela y la industria que nosotros hagamos ese tipo de convenios con la industria para no solamente los chicos más sobresalientes en calificaciones sino todos los que tengan el deseo de practicar en esas industrias lo hagan cuando son estudiantes porque es en el momento en el que pueden aprender y seguir fallando una vez que son egresados y son parte de esa plantilla de trabajadores ya no pueden fallar porque ya devengan un sueldo el cual deben de cubrir con trabajo bien hecho y bien elaborado entonces yo propongo que lo primero sea que existan esos nexos pero que los directivos perdón paz nos den la oportunidad de ejercer eso que a nosotros nos gusta y que sabemos y que no se conviertan en una serie de dictadores en donde contratan a la gente que nada más sirve para sus propios intereses y se olviden del objetivo reitero y lo que mencioné al inicio que es surtir a la gente que va a conformar la plantilla de las industrias mexicanas exitosas es decir no solo en el servicio social que vayan los jóvenes a trabajar a hacer este tipo de actividades sino que la vinculación se debe desde que ingresan a la institución en este caso la escuela superior de ingeniería textil desde que ingresan al primer semestre de la carrera profesional esto es necesario ese vínculo que debe estar decíamos hace muchos años la relación escuela industria de manera que puedan estar en sincronía y a la altura de las necesidades de una industria en crecimiento porque la industria se está renovando constantemente se implementan nuevos mecanismos tecnológicos que van desplazando incluso la mano de obra y de todo tipo no solo la de obrero sino también la profesional es decir necesitamos prepararnos para todo esto es así mi querida maestra si si desde luego incluso cambios importantes en la manera de dar clases se tienen que que dar y darse ya de forma inmediata por ejemplo yo me acuerdo hace algunos años cuando me tocaba dar materias de ciencias básicas pues que hacíamos muchos maestros no pero este la calculadora de la sencilla porque había calculadoras que ya empezaron a salir las que ya grafican las científicas entonces ya no necesitaba el muchacho pensar este gran cosa entonces como que esa naturaleza humana que lo prohibido es lo lo más atractivo entonces hay compañeros todavía que este no pero guardar el celular bueno y creo que los maestros tenemos que ser más astutos y darle la vuelta a esa situación yo lo que he hecho es que luego traen los muchachos la verdad traen celulares muy muy eficientes con bastantes aplicaciones con resuelven los problemas solos no no bueno con un acceso a internet este creo que mucho mejor que el de nosotros entonces pues yo lo que hago es que bueno tenemos acceso a bases de datos en el politécnico hay un presupuesto para que los muchachos accedan a esas bases de datos con bibliografía actual relativamente actual de 5 años hacia acá es un recurso importante y que no la consultan entonces yo lo que hago es que a ver bueno vamos a hacer un grupo de whatsapp y ahí va la bibliografía que este bueno en la opinión del maestro eso es ha sido exagerado pero no bueno es que el teléfono celular tiene que ser mi aliado si en otro tiempo les hubiera dicho no no pero guarden el teléfono y ya les dejo por ejemplo les mando el pdf y en la siguiente clase lo leyeron no lo leyeron ah bueno pues abran su libro ya se elimina de que no tengo dinero no conseguí para las copias que mil y un pretextos y bueno nos falta estar en sincronía con las autoridades porque luego pasaban pasa una subdirectora a revisar que estamos haciendo y bueno en mi clase veía a todo el mundo viendo el celular pues sí porque estábamos viendo el este el libro en pdf y nos quitamos de otras situaciones como ir a solicitar el cañón para proyectar unas diapositivas o sea yo al menos todo lo envío por el medio del celular podríamos decir que hasta la tecnología se ha puesto al servicio del acordeón si 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 definitivamente bueno agregando a lo que comentas ahora los acordeones ya se hacen en el teléfono inclusive no es necesario hacer acordeones simplemente accedes a la página en donde únicamente pones la pregunta y te trae mil respuestas el problema es que los chicos a veces están todavía tan verdes que ponen la primera que se les viene en el teléfono y uno como profesor pues puedes detectarlo inmediatamente porque ni siquiera le cambian una sola frase lo ponen textualmente y tú te das cuenta de que es una copia así ha evolucionado el acordeón bueno y de ahí la importancia que los exámenes tienen que ser distintos o sea se tiene que eliminar la práctica docente de que te doy un conjunto de conocimientos y luego como si fuera un cuestionario te los vuelvo a preguntar entonces mejor darles incluso de varios tipos de conocimientos porque también hay distintos puntos de vista para entender la ingeniería y otras ramas del conocimiento entonces bueno miren los que prefieren esta tecnología para ser tal textil son estos así varias formas y darles en sí un problema ¿cómo vas a resolver esto? y si sacas el celular y saca todos los libros pdf que te di y este y ahí tienes que están obligados a pensar a decidir por lo menos claro yo mis alumnos en el nivel medio superior cuando los tuve mi primera relación con ellos era conocernos desde luego como todos pero yo soy José Luis soy Raúl soy Elvia Verónica es decir la identidad y la pertenencia y enseguida les decía aquí todos somos fregones con otras palabras y el que no se sienta tal tiene que aprender a hacerlo porque no admito a los tontos porque eso se pega claro desde luego entonces y no sé me funcionó no no tuve problemas mientras me mantuve en esas actividades pero bueno lo importante es ¿por qué? ¿por qué hacerlo? porque se ven las necesidades quienes nos hemos desenvuelto en la vida profesional de lo que requiere el estudiante prepararse para ser mejor prepararse para ser líder para no ser conformista de entrada atreverse porque este participa o pasa el pizarrón no es que no sé si esté bien pues yo te digo yo te ayudo es el momento de que te equivoques ahorita o no te quieres equivocar afuera mejor equivócate ahorita varias veces y yo te digo y aquí entre todos este no sé no hay una única solución a veces para los problemas claro decía José Luis nos encontramos con el problema de que profesionistas no saben leer y es algo de lo básico las matemáticas y la lectura como la materia se llamaba lectura y redacción pues se llama lectura expresión oral y escrita escrita no escrita es decir nos encontramos con ese problema profesionistas que no sabemos leer que no sabemos expresarnos y pues desde luego se convierte en una limitante para el desarrollo ya no digamos como profesionistas sino incluso como personas como individuos y es parte de lo que hay que combatir combatir para poderlo revertir y en el caso de la escuela superior de ingeniería textil creo que hay mucho por hacer todavía en este sentido si bueno si me permite la profesora antes de que ella vierta su opinión diría yo que en el instituto señalando las cosas muy positivas que hay es que te dan la oportunidad de prepararte sobre todo las escuelas más grandes que tienen mayor presupuesto tienen una serie de cursos de conferencias en donde gratuitamente los profesores de la institución podemos inscribirnos pocos somos los que accedemos a ese tipo de cursos a veces argumentando que tenemos falta de tiempo que no se nos paga lo suficiente lo cual siempre ha sido una digamos las cuestiones que perseguimos todos los profesores pero ahorita yo creo que no es tema de conversación eso si nos vuelves a invitar podríamos señalarlo pero lo que si te digo es que esos cursos nos fortalecen nos fortalecen porque porque los en aras de contextualizar lo que son en la actualidad los alumnos te diría de que son personas mucho más inteligentes de lo que fuimos nosotros pero mucho más endebles y faltos de atención porque precisamente por la tecnología que estábamos mencionando hace unos momentos ellos las 24 horas algunos 18 otros 12 horas traen el celular y dentro de la clase si uno no les prohíbe que lo utilicen de manera adecuada pues se la pasan chateando con sus amigos utilizando desafortunadamente indebidamente el idioma porque traen una serie de faltas de ortografías ahí brutales pero tenemos que ganar su atención y precisamente la profesora lo logró utilizando como herramienta para dar la clase el celular el iphone a veces no iphone otro tipo de celulares pero que pueden acceder a las redes pero de repente también como ellos lo utilizan nada más para chatear con sus amigos si le ponen una serie de cuestiones y lo que señalaba la profesora de que yo le decía que en ocasiones era demasiado para lo que los alumnos requieren porque ellos están acostumbrados a utilizarlo para otros fines para la socialité precisamente para leer párrafos de media cuartilla de media cuartilla yo a lo que me he enfrentado por ejemplo en esa materia que es ad hoc precisamente para ponerlos a leer no lo hacen es más en la red hay resúmenes de los libros que uno les pone a leer y son gente inteligente pero para lo negativo no todos pero la gran mayoría entonces hay que estar a la vanguardia y como dice la profesora ser más inteligentes que ellos precisamente para con esas herramientas que ya son de gente joven tecnológicas nosotros que ya somos de los 50 hacia adelante pues estar a la vanguardia y competir contra ellos porque como vas a ser mentor de una gente si no eres más inteligente o tienes más recursos que ellos bueno yo soy milenial todavía claro maestra al respecto pues si es este es necesario o sea como dice el dicho si no puedes con ellos unete claro tiene que ser así entonces ya este cuando algún muchacho ya como le haya todo el material está en el celular no es que se envió el material ayer el libro el cuestionario lo que sea ah no es que no tenía datos y no lo pude escribir ay no ya es tu bronca entonces que tenemos que hacer sensibilizar a los jóvenes exacto sensibilizar a las autoridades exacto sensibilizar a nuestros compañeros profesores para que todos estemos en la misma sintonía y podamos contribuir efectivamente a darle esa formación que requieren nuestros estudiantes futuros profesionistas y ese vínculo con con el área industrial en este caso claro con el ámbito laboral y que sean personas que fácilmente puedan trabajar fácil y productivamente trabajar en equipo ese es el meollo de las unidades eso es fundamental ahora yo hablando relativamente a lo que es el instituto politécnico nacional y creo que también en la universidad porque hay que distinguir en tres esferas en cuanto a la cuestión económica de la procedencia de los alumnos de nivel socioeconómico bajo medio y alto entonces considero que no se debe de establecer un comparativo entre las universidades particulares porque estamos hablando de una esfera que es de nivel socioeconómico muy alto que tienen todos los recursos que inclusive ellos forman cofradías dentro de la industria dentro del gobierno etcétera trabajan en equipo eso es lo sobresaliente o sea yo lo digo no de manera peyorativa sino al contrario para que nosotros dentro de estos institutos de nivel de bajo a medio hagamos lo mismo lo positivo lo que a ellos les ha funcionado formar ese tipo de cofradías de trabajar en equipo lo cual no hacemos porque como trabajamos generalmente en solitario yo soy muy capaz en la física y las matemáticas entonces que hago formo mi propio mundo trabajo individualmente y ese trabajo otro que verdaderamente sabe administrar los esfuerzos lo conjunta y gana el doble o el triple de lo que gana la persona que desempeña la función y el trabajo entonces lo que tenemos que hacer en el instituto politécnico y en escuelas reitero de ese orden es precisamente tomar esos ejemplos y llevarlos a la mesa para nosotros desempeñarlos de igual manera claro gracias para mi ha sido muy aleccionador este programa con mis amigos y compañeros profesores del instituto politécnico nacional de la escuela superior de ingeniería textil la maestra e ingeniero elvia verónica gonzález ortiz y mi compañero y amigo jose luis ingeniero también jose luis toledo masías ingeniero y maestro de la escuela su servidor raúl paz de veras se siente complacido de haber estado con ustedes y agradeciendo su presencia los invitamos claro si vanessa nuestra compañera y a mí a quien le agradecemos todo el apoyo que nos ha brindado para la emisión de este programa nos permitiera la próxima semana el espacio nuevamente para el programa con nuestros compañeros futbolistas seguir adelante con este tema que le gustó a muchos de nuestros ex compañeros del fútbol y posteriormente dar continuidad a este programa tan interesante que tiene que ver con el liderazgo politécnico su servidor raúl paz agradece a nuestro auditorio todo el favor de su atención a mi querida compañera y amiga vanessa hernández garcía todo el apoyo desde allá desde los contrales para poder llegar ante ustedes desde luego también el apoyo de nuestro amigo el licenciado roberto villaseñor director general de canal patrio canal patrio que está con nosotros está con ustedes gracias pásenla bien y nos vemos el próximo lunes gracias muy amable